¡Holís! Este es un vídeo bastante improvisado, de hecho es que me ha dado la idea una amiga. Desde aquí, hola Tokaya. La cosa es que acabo de volver de hacer la compra, que he comprado un poco de comida y luego he entrado a una tienda de moda china, es decir, como una tienda de ropa pero que la llevan los chinos y la verdad es que la ropa me encanta, desde siempre amo esa tienda y me vuelvo loca viendo las cosas y muchas veces me he, como decir así, obligado a no comprarme nada porque pensaba que con mi físico no voy a aprovechar la ropa o si quiero cambiar de físico luego en un futuro esa ropa no la voy a poder usar. Cosas así, emparanoyándome con el tema de mi físico, además del dinero, por supuesto, porque ahí la ropa es que precio normal, no vale un euro ni cincuenta céntimos como suelo comprar en el mercado. Entonces entré y dije, mira, voy a tirar la casa por la ventana, voy a comprar lo que me dé la puta gana sin mirar el precio, sin mirar el dinero que me voy a gastar y voy a sentirme bien llevando ropa nueva, que hace muchísimos años que no llevo ropa nueva y ropa normal, o sea, es que la mayoría de las camisetas que yo tengo son así, manga corta, básicas y ya está, manga corta, talla, pues, la S de hombre, es este tipo de camiseta normal con logo anime entonces quiero cambiar un poquito mi armario y obviamente me gusta muchísima ropa del express de Wyss pero no lo he querido comprar por eso de que quiero primero cambiar mi físico como a mí me gusta para comprarme esa ropa, pero pues hoy he querido cambiar un poquito esa idea que tengo en la cabeza y he comprado varias cosas de hecho es que una bolsa así de grande que es un poco de verdad que he tirado la casa por la ventana y os voy a decir, voy a ir revisando bueno, iba a buscar el ticket para decir lo que me he gastado uy, que se me cae que eran como 72 euros aproximadamente, o sea me he gastado muchísimo dinero en ropa la primera vez que me gasto tanto dinero en ropa pero explico la mayoría de cosas estaban al 50% una de las cosas, la mitad de las cosas que estaban también al 50% eran cosas que yo necesitaba tanto para cosplay como para vida normal porque mi culo al hacerse, pues sabes, ¿no? la forma esa de musculosa pues hay pantalones que ya no me caben entonces sobre todo pantalón corto no tengo y coño estoy en verano, quiero usar pantalón corto me encanta el pantalón corto ponérmelo con medias y todo y me he comprado eso, que era de lo más caro luego me he comprado había un puesto, que yo siempre voy a esos puestos en el mercado o en una tienda hay un puesto de una mesa enorme con un montón de ropa así, todo a lo loco y ponía la oferta de 3 camisetas por 10 euros y 7 camisetas por 20 euros adivina quién elegirlo de 7 por 20 euros la mienda entonces en eso hay cosas bastante chidas bastante OP tengo una colección de faldas que no uso quiero empezar a usar faldas porque es que la verdad me encantan esas faldas tengo que hacerle un retoque porque algunas me vienen muy largas y todo eso y tendría que mirar cómo hacer ese retoque pero hay unas faldas que es en plan me encanta o sea, y son perfecta combinación para ahora en el verano y para usar medias o sea, lo único que me impide es el no poder salir y vestir así porque siempre he oído lo mismo camiseta ancha, manga corta o tirantes mallas o pantalones cortos de deporte siempre voy igual entonces quiero cambiar un poquillo eso quiero vestir con ropa nueva que de verdad que hace muchísimos años que no tengo ropa nueva lo último que me compré nuevo era en ese chino un pantalón largo negro que me faltaba porque no me cabían los otros pantalones vaqueros largos y que estaba roto con unas cadenas que ese me encanta, mi favorito y me lo compré en la ropa de hombre, de hecho entonces voy a enseñar varias cosas que hoy no me he comprado casi nada de ropa de hombre porque no me gustaba pero vamos, que me he vuelto loca con el montón ese 7 prendas por 20 euros y luego el resto ha sido ya pues bastantes cosas de hasta el 50% de descuento otras cosas no tenían el descuento y tienen su precio original pero también son cosas que necesitaba y me han faltado comprar unos zapatos, unos pambos pero bueno, ya los compraré la próxima vez y zapatillas también de casa me ha faltado también comprar bueno, voy a empezar a enseñar todo voy a enseñar todo y luego me lo probaré todo y os enseñaré un clip la primera vez que hago un haul de ropa porque no he pensado en serio comprarme tanta tanta ropa la última vez que hice algo parecido era comprando cosas de Aliexpress en plan que me tocó la mierda del crop top la mierda del crop top, sí casi crop top que se supone que era un vestido que eso lo tengo que arreglar, de hecho yo lo arreglaré y no sé si hacerlo en un vídeo y la chaqueta esa que la chaqueta esa con un lavado se han creado bolillas así que es de muy mala calidad la verdad, aunque sea bonita el dibujo de las lunas pero es de muy mala calidad se ha vuelto horriblemente fea pero bueno sin maturación voy a empezar ya a enseñar las cositas como digo, voy a enseñar las cosas decir su precio y después me pongo clips de probándome espero que me venga todo las cosas del montón de 7 por 20 euros no se pueden devolver pero las otras sí así que guay espero que los pantalones cortos me quepan por mi culo de verdad que he cogido la talla más grande por favor que me quepan los pido por favor que es lo que más me interesaba tener te lo juro lo que más me interesaba yo iba por pantalones cortos y al final me he llevado 72 euros de compra o sea no me jodas bueno empezamos esto parece ser que es del montón que también espero que me venga la cintura la verdad es que está pequeñita a ver tengo que darle la vuelta esta es como una falda bastante elegante a ver espérate un momento me gustó muchísimo porque es diferente al resto que tengo es como cortita y tiene estas dos cositas en el lado entonces la veo como muy muy elegante como para salir algo más formal y si no me gustan luego las cositas esas que cuelgan las puedo recortar y ya tengo una falda esto estira cbe así que yo creo que sí me va a venir a esta camiseta me encanta cuando la viste he dicho me la voy a comprar sí o sí o sea Bob Esponja versión emo rockero ¿a quién no le gusta esa camiseta? es una camiseta la talla era la misma encontré dos iguales y es la misma o sea ¿qué talla es? la mayoría de las cosas pues son de talla L o sí la talla L lo que más uso o las camisetas de talla S bueno pues esta es la cabía camiseta normal me encanta el dibujo y es en plan me encanta Bob Esponja con piercing y todo gótico ah sí un pantalón para el trabajo porque se me ha quedado grande y quería pues pues eso comprarme un pantalón para el trabajo no sé si me va a venir creo que me va a venir grande pero vamos es un pantalón esto te da del puesto de las siete prendas ¿vale? todo lo que acabo de enseñar las dos y esta de aquí de las siete prendas pues eso un pantalón formal para trabajar de camarera o peluquera luego esto de aquí me encanta y tengo unas ganas de probármelo se supone que es un body para vestir es que me flipa mira todo lo abierto que está que no sé si con mi cuerpo me va a quedar bien pero a lo mejor en un futuro me lo puedo poner y aquí está la zona del culo no sé si es un body o un bañador pero es que me da igual lo voy a usar tiene aquí el este para los pezones que no se note tiene aquí una almohadilla me encanta la verdad yo me lo pondría con un vaquero debajo una falda porque me ha encantado el tipo de falda anime que no tengo una así las que tengo no tienen estos pliebes así que me encanta y es es así de puta madre o sea esta es una falda súper súper cómoda tiene una pinta esta chaqueta porque no haya visto nada más que me gustase esta chaqueta elegantísima o sea y me ha costado súper barata o sea lo que se supone que costaba esto esto costaba 17,50 y esto entra dentro de las 7 prendas por 20 euros o sea esto ya vale 20 euros pues esta esta chaqueta me mola para formal para usarla con un vestido porque no tengo ninguna chaqueta formal tengo toda chaqueta deportiva tiene bolsillos y todo o sea me encanta que ya digo no tengo nada formal bueno esto obviamente esto no entraba en ningún descuento ni nada simplemente ropa interior que me encanta me flipa todo lo que tenga que ver esto va así perdón todo lo que tenga que ver con encaje y sea blanco o negro o rojo me encanta y necesitaba un sujetador nuevo así que me encanta espero que me venga bien vale una corbata que valía 2 euros me parece la necesitaba para hacer un cosplay esto de aquí vale esto también entra dentro de de lo de 7 prendas por 20 euros y es un vestido super chulo que ojalá me venga bien lo que pasa es que soy muy alta y tiene por aquí no sé si lo puedo enseñar por el lado derecho tiene aquí como una cosita así no se ve que está como roto y solamente tiene así no sé me gusta muchísimo este vestido la verdad y tiene también lo de los lo de los pezones me parece me parece bastante sexy y pues para ir por mal de puta madre y esto ya valía 16,50 o sea que 7 por 20 euros chavales vale este es uno de los pantalones que no sé si entraba en el descuento esta es la L recuerdo haber comprado dos este por cierto está sucio y me daba igual este es como más corto o sea esto es como si fuera una puta braga la talla L espero de verdad que me venga pero esto sí se puede devolver esto me ha costado 50% de 12,50 matemáticas para ustedes este sí que es el pantalón que me ha gustado mucho por el tema de es más largo y tiene ahí lo roto y esta es la 44 la L que también espero que me venga bien pero ya digo se puede devolver a lo mejor si este me gusta mucho y el otro no pues lo puedo cambiar del otro no sé si me devuelven el dinero no estoy aquí esto como el roto y me mola dudo que me devuelvan el dinero pero me gusta más este pantalón por estar roto el otro me gusta menos por ser tipo braga pero bueno me lo he querido llevar igual por si por si uno está sucio voy a usar el otro prácticamente ay vais a flipar con esto porque yo he flipado a ver por favor sal esto vais a puto flipar o sea en el puesto de los bikinis y bañadores decía que estaba al 50% de descuento ya me pedí un bikini en aliexpress pero no sé si me va a llegar a tiempo y el bikini tampoco sé si me va a gustar como me queda y he encontrado un bañador dios mío o sea más épico esto que es transparente o sea yo espero que me venga bien la verdad es la talla la talla 44 40 en España 40 la talla 40 y tiene tirantes y todo para ponértelo en plan así o pues sin tirantes abrochártelo por detrás o sea es un puto bañador está chulísimo o sea me encanta está épico y también tengo que comprarme bañadores porque es que no tengo uno solo que era para la natación en el gimnasio y este es en plan soy sexy maricón y era el único que había negro o sea había un azul y granate y era el único negro y era justo mi talla o sea me estaba gritando cómprame por favor y me encanta me encanta pues sería el 50% de de TT 13,50 este chaleco lo vi hace muchísimo tiempo y lo necesitaba para un cosplay para un cosplay o varios cosplay es simplemente un chaleco formal que me encantan los chalecos así y de hecho es que yo creo que lo voy a usar también con conjuntos así metaleros y esto vale 13,50 pues el 50% y es la talla S esto está en la sección de los hombres me encanta está chulísimo sinceramente ya solamente quedan los tirantes estos puestan 2 euros estos tirantes los que he querido comprar desde hace muchísimo tiempo y pues hoy he querido comprarlos para ponérmelo así pues lo mismo tipo metalero ropa emo así súper chula ya veré cómo lo combino porque nunca he usado tirantes de estos y no sé ni ponérmelos pero yo sí ya veré cómo cómo se combina esto y nada con la compra superior a 30 euros me regalaban un pintalabios y he cogido este dice que brilla en la oscuridad he cogido el blanco blanco azulado para saber cómo es no tengo ni idea de cómo va a ser pero bueno me podían haber dado dos porque he gastado más de 60 euros he gastado 62 o sea pero bueno eso será como una especie de cacao y ya está me he dejado más rápido ¿no Sandra? o sea el vídeo va a durar una mierda a ver aquí está el ticket vale voy a checar con vosotros descuento pone en total 13 euros de descuento porque iba a ser 85,90 y eso que aprovechéis los lugares donde hayan descuento y donde hayan montones de ropa que aunque den una hueva y te duelan luego los brazos le estás cogiendo la ropa y rebuscando siempre se saca algo bueno siempre o sea el chino de esa tienda me felicitó por haber cogido las mejores prendas de ese montón aquella vez me felicitó la última esta vez no la anterior así que sí será mejor la puta ama en encontrar ropa buena en esos montones y nada espero que todo me haya ido bien vosotros ya la habéis visto yo no y eso nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por verlo adiós chau chau Gracias por ver el video.